¿Tú puedes? ¡Tú puedes! ¿Cómo que tú puedes? ¿Cómo que tú puedes? Muy buenas a todos chavales, aquí Spine Fury como estáis viendo, vengo a traeros un día más un nuevo vídeo al canal de TGN en español y hoy vengo a traeros el mapa del Rubius Sí, como estáis viendo Rubius ha creado un torneo vamos a llamarlo así un torneo en colaboración con Fortnite en el cual los tres mejores pues van a Los Ángeles, un campeonato por 3 millones de dólares etcétera, etcétera el mapa es en creativo y tenemos que entrar a jugarlo, entonces enviar un enlace, etcétera, etcétera yo voy a intentar en mi primera partida hacer el World Record, ¿vale? que va a ser imposible, ya os lo digo yo porque no lo he jugado nunca y es muy difícil es tan difícil que seguramente es la primera muera, pero bueno, yo voy a intentarlo ¿Quién dice? ¿Quién dice que no lo haga? Pues bueno, vamos a intentarlo ¿vale? como he visto que a muchos de vosotros os encanta Fortnite en el canal, vamos a probar con esto ¿vale? con un poquito de creativo un poquito de Rubius trial, que es como se llama el hashtag vamos a intentar de hacer este mapa, vamos a intentar de investigarlo un poquito y de intentar de terminar una partida ¿vale? vamos allá viajando a la isla bienvenido bienvenido ¿Quién dice que es el señor? estamos aquí en nuestro gameplay ¿vale? esto es la invitación del Rubius ¿vale? como estáis viendo se lo han currado muchísimo y bueno aquí como estáis viendo pues me mola bastante Rubius he estado en su torneo también de Madrid que creo junto a Fortnite y bueno me invitaron y estuve allí con ellos ¿vale? como estáis viendo pues aquí estamos en el ordenador de Rubius tenemos que entrar por aquí y una vez que entremos por la pantalla ya estaremos a tope ¿vale? estaremos empezando en la partida no sé si intentarlo una vez si intentarlo una vez o no hasta que nosotros no estemos aquí a tope nos faltará el marcador de cuánto tardamos he visto personas que se lo hacen en 2 minutos y 4 segundos 2 minutos 30 segundos vamos yo no me lo voy a hacer ni loco ¿vale? ni loco pero bueno como estáis viendo vamos a intentarlo y vamos allá a ver que tal vale por lo que veo corre por aquí vale eh se agacha a ver como nos agachamos vale iniciando juego no sé le he dado al cuadrado y me dice iniciando juego no sé que es lo que he hecho no lo sé pero bueno vamos a ver venga a ver como siempre digo me gusta la vale ah vale 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 saltamos por aquí saltamos por aquí y entramos genial iniciando el juego eh a la primera mañana a la primera mañana lo voy a hacer yo a la primera si todavía no no sé cómo vale 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 falta pero falta compañero madre mía venga ahí vale yo cojo eso y pero cómo te agachas cómo te agachas ah vale 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 ya vale dos veces dos veces que hace muchísimo tiempo que no juego vale ahora sí ahora sí vale no 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 uy no corre 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 madre mía madre mía madre mía vale ya hace más o menos doble clic vale perfecto vale pero ya llevo un minuto 50 a ver voy a practicar un poquito practicando aquí venga va ahí vemos a 150 de daño ¿dónde está el escudo? ¿dónde está el escudo compañero? ¿dónde está ese escudo? a ver vamos venga venga saltamos venga ahora 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 si ahora si ahora si pero tío pero pero bueno pero como quiere que me haga dos minutos ¿echo? ¿cómo quiere que me lo haga? ¿cómo quiere que me lo haga? venga va arriba arriba y aquí venga tú puedes tú puedes tú puedes ¿cómo que tú puedes? ¿cómo que tú puedes? venga va salimos por aquí salimos por aquí y salimos por aquí vale es que yo debería debería de estar por la pared y después con el impulso debería de hacer recibir no lo hago no lo hago porque soy muy torpe no hombre que es la primera vez que estoy jugando y ya aparte hace dos meses que no juego al fortnite vale yo debería de estar por aquí caer por aquí a ver ahí 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 ni ahí ni ahí ni ahí ni ahí nada nada que no quiere venga vamos vamos vale para subirme la silla ya me cuesta trabajo ¿sabes? vale vale vamos 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 pero falta madre mía de Dios falta nada que no quiere saltar ahora sí que lo vamos a hacer venga vamos 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 venga pero agásate mardito agásate mardito que eres un mardito eres un mardito mira que me pongo a jugar y me vicio y te lo hago en dos minutos mira que yo estoy muy viciado a ver por aquí venga va ahora 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 relax relax porque si no es relax me parti me parti me parti ni nada si estabas agachado si estabas agachado porque no te levantas compañero de mi vida de mi vida del amor hermoso a ver a ver tú tranquilo venga ahí vale ya se ha levantado perfecto vale ya he pasado algo pero por ahí por ahí por ahí creo que creo creo que no se puede coger por abajo por ahí creo que no se puede coger por abajo vale por aquí bueno habrá asegurado alguno en los comentarios que me diga pues yo me lo he hecho en 30 minutos y mi primo en 50 pues yo no pues yo no oh 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 vale vale ya ha llegado a 24 horas ahí está el mcdonald ahí está el mcdonald ahí está el mcdonald ahí está el mcdonald que puedo llegar a él mcdonald 24 horas para todos vale ahí está es que claro si no juega si no juega es normal ajá quería que me había salvado de la trampa quería que me había salvado de la trampa pero no el pain fury se la ha liado claro claro se la ha liado se la ha liado hasta que llegue el momento vale perfecto para que te levanta para que te levanta para que te levanta para que te levanta tengo que relajarme tengo que relajarme venga tranquilo arriba vamos venga va vamos por aquí tranquilito tranquilo ni tranquilo ni nada ni tranquilo ni nada ni tranquilo ni nada venga ahí suena la musiquita como el que no hace como el que está aquí en la playa venga llega perfecto me dio me dio que 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 me dio claro porque todo eso es trampa toda la parte azul es trampas y hacer esto hacer esto sin haber jugado en fortnite hace dos meses cualquiera que se lo diga eh fury vaya 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 tontería que estáis diciendo pues si es verdad hace tiempo que no juego hace tiempo que no juego y como y como de yo por aquí vale pues por aquí pues por aquí y ya ni trampa por lo que veo ¿no? vale vale no que quería llegar al 24 horas que venga la última vez que lo intento eh la última vez y si llego al 24 horas pues llegué tranquilo vale arriba bien bien ahora no voy a llegar y no llego y no llego y no llego y no llego chavales a ver es la primera vez que probaba esto ¿vale? es la primera vez que probaba este mapa digo voy a intentar de cambiar un poco de los retro a Fortnite un poquito algún gameplay algo divertido algo divertido que podamos ver pero bueno es muy difícil no he practicado nada os prometo por mi vida que es la primera vez que he entrado en este mapa si este video llega en menos de 48 horas a 100 likes yo practico para traer un próximo gameplay pasándome el mapa en menos de 48 horas 100 likes solamente pido 100 likes ¿vale? venga chicos lo debo en vuestras manos espero que os haya gustado como siempre like favorito compartidlo con vuestros amigos nos vemos el próximo miércoles en el canal de Tejen en Español ¡Adiós!